Bueno, soy Donald Hernández, abogado del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario en Honduras, CEPRODEC, una institución que trabaja el tema de la vigilancia de los derechos económicos, sociales y culturales desde hace más de 23 años. Dos empresas entraron en nuestro país, la empresa Minerales Entre Mares, subsidiaria de la empresa Goldcorp de Canadá y otra empresa con apoyo también canadiense que se instaló en la región occidental de nuestro país. La empresa Minerales Entre Mares se instaló a 100 kilómetros de la ciudad capital en un valle fértil, un valle que abastecía de granos básicos y ganadería y productos lácteos en la ciudad capital, se llama el Valle de Siria. Este valle había sido bendecido porque es irrigado por 21 ríos y cuando la empresa llega al Estado le entregó una concesión de 14.100 hectáreas, de un día para otro en el año 2000 empezó a ser cercado y guardias de seguridad empezaron a prohibir el acceso de los dueños del territorio verdaderamente a esos lugares y se pusieron grandes rótulos diciendo que esas comunidades y que esos territorios ya eran dueños de una empresa transnacional que habría de explotar y sacar el oro que había ahí, que ahí había con la promesa de generar grandes cantidades de empleo. No pasaron mucho tiempo cuando la comunidad empezó a ver que para instalar la empresa más de 4.000 árboles se talaron y los ríos empezaron a bajar su caudal. Las explosiones empezaron a provocar que las comunidades vecinas de las casas se rajaran y el empleo no aparecía, eran pocas, muy pocas personas que pudieron ser contratadas. Esta empresa, Minerales Entre Mares, provocó que se secaran 19 ríos de 21 que habían. Es importante mencionar que una empresa minera consume en una hora el agua que una familia promedio de 6 personas ocupa para sobrevivir en 20 años. Y esa agua no puede ser reutilizada porque es agua que ya queda con metales pesados como cianuro, mercurio, plomo. Y eso no le contaron a nuestra comunidad. Ya en octubre los resultados estaban en el Ministerio Público de Honduras y todos expectantes de recibir la información, pero inmediatamente la información vino al Ministerio Público, se le puso un decreto de secretividad. Fue hasta en abril del 2011 que logramos que el Estado por medio del Ministerio Público nos entregara los resultados. Y en los resultados pudimos confirmar que las hipótesis nuestras eran ciertas. Los datos dicen que más de 100 personas, 100 niños que hay en el valle, tomados al azar en el valle de Siria, 60 de estos niños tienen metales pesados en su organismo. Más del 40% de las mujeres igual. O sea, la incidencia de plomo y mercurio es altísima en ese valle. El 2010 y 2011 empieza un proceso inconsulta en el país para aprobar una nueva ley de minería que se quiso aprobar sin consultarle a la sociedad civil. Nos dimos cuenta, nos opusimos y a partir de ahí nos dieron el borrador de la ley que se quería aprobar. Una ley, primeramente, que prohíbe en uno de esos artículos que las comunidades declaran sus territorios libres de minería porque era lo que en los últimos seis años habíamos estado haciendo las organizaciones de sociedad civil. Llegábamos a las comunidades, las organizábamos y a partir de ahí logramos que los municipios, atendiendo la voz del pueblo, declararan sus territorios libres de minería. Luego se empieza a... se le dan muchas garantías en otro de sus artículos al empresario internacional. Mira, si vas a Honduras nadie te va a estar preguntando, no puede, la información va a ser confidencial. Solo le vas a entregar información a los entes que el Estado determine, ministerio público, jueces, entre otros, pero la sociedad civil no te puede preguntar nada. Hay un artículo de la ley actual de minería que hemos cuestionado mucho que está relacionado con... se empezó a decir que los pueblos hoy tendrían el derecho de ser consultados y decidir si habría o no minería en sus territorios. Ese artículo dice que previo al otorgamiento de la concesión minera, el Estado por medio de la corporación municipal le preguntará al pueblo si está de acuerdo o no, si hay minería, cuya decisión será vinculante, quiere decir de carácter obligatorio su cumplimiento. Y hace un hincapié en que si la decisión es negativa a la minería, el empresario minero puede regresar tres años después a volver a consultar a su pueblo. Pero no le da la oportunidad al pueblo de que si dijo que sí, mira que hay daños en su comunidad, hacer un plebiscito revocatorio. No se nos permita, se violenta el principio de igualdad. Una vez que la empresa determina que el material de su interés está ahí, a qué profundidad está ahí, cómo lo van a explotar, hasta ese momento reúnen a la comunidad según la ley y hay que consultarles. Entonces la trampa está en que se consulta hasta el último momento a la población. Tal es el ejemplo de lo que le pasó a la República de El Salvador con la empresa Pacific Ring, que pasó lo mismo en el último momento la población dijo que no quería minería y la empresa demandó al Estado salvadoreño por 360 millones de dólares, que era lo que ya sabía que iban a obtener en onzas de oro. Y conste, nosotros le dijimos a nuestros diputados y diputadas, no aprueben ese artículo porque ya tenemos el ejemplo de lo que le está pasando a El Salvador, pero ellos se negaron y dijeron que no había problema. Cuando hacemos el trabajo en las comunidades, porque nosotros hacemos mucho trabajo en las comunidades explicando estos temas, las comunidades vienen y se organizan. Cuando se organizan empiezan a resistir y empiezan a entender. Es ahí entonces donde empieza la persecución, empiezan los líderes indígenas o no indígenas, defensores de derechos humanos a ser perseguidos. El Estado empieza a estigmatizarlos. Están en contra del desarrollo, son terroristas, son comunistas y la empresa también, porque la empresa ya hizo números y empieza a averiguar de que su negocio se va a caer por estos líderes. Ante la presión internacional se ha aprobado en Honduras una ley de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, que nosotros como organizaciones de sociedad civil todavía le tenemos un signo de interrogación porque es un mecanismo que se está creando hasta ahorita y del cual no goza del aporte presupuestario del Estado. Hasta la semana pasada no había un director, no hay un fondo que permita, ni un edificio, ni una oficina tiene hasta ahorita. Para nosotros los defensores y las instituciones, las personas defensoras y defensores de derechos humanos es importante el rol que juegan las organizaciones internacionales de derechos humanos. Nosotros en Honduras, las organizaciones de sociedad civil, hacemos alertas urgentes, las mandamos a nuestras redes, pero muchas veces la organización allá en Europa o en Estados Unidos debe entender que no basta con leerla y ponerla a un lado en el archivo de la computadora. Que esa llamada que tú haces al consulado tiene un peso enorme para nosotros. Eso, repito, salva muchas vidas porque nuestros gobernantes inmediatamente cogen el teléfono llaman al jefe de la policía diciendo, mira, desde Estados Unidos me están llamando por la comunidad Lenka de La Paz, ¿qué está pasando? Y el agresor o la agresora hoy tiene más temor porque sabe de que esas comunidades o ese líder o esa lideresa hoy está bajo los ojos de la comunidad internacional. Eso es lo que tiene vivos y vivas a muchas personas en Honduras hoy en día.